El director del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones Centra Hipólito Córdoba Domínguez no descartó que en las redes sociales pueda haber el contacto para la distribución de algún tipo de estupefaciente o trata de personas. Aclaró que en Tapachula no se tienen datos específicos, sin embargo dijo que las redes son una herramienta valiosa de trabajo que se debe utilizar con responsabilidad, criterio y de manera positiva en beneficio de los jóvenes y adultos. Detalló que en las redes sociales aparecen ofertas de trabajo que son reales y muchas veces son irreales y por la experiencia o por notas periodísticas muchas personas asisten a una cita de trabajo y resultan ser lo contrario. Las redes sociales son una herramienta maravillosa, son una herramienta importantísima, son una herramienta de trabajo, pero utilizadas con responsabilidad, utilizadas con criterio, utilizadas de una manera positiva. Pero también no se descarta, no quiero decir que aquí en Tapachula CD no tenemos el dato específico, pero no se descarta que a través de las redes sociales pueda haber el contacto para la distribución de algún tipo de estupefaciente y también no se descarta la posibilidad de una trata de personas. Esos son delitos que se pueden cometer en las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque en las redes sociales aparecen ofertas de trabajo. En muchos de los casos las ofertas de trabajo son reales, en muchos de los casos las ofertas de trabajo son irreales y por experiencia. En Tapachula mantiene de manera permanente los trabajos de prevención con pláticas que han denominado lo que los padres deben saber sobre las drogas y los peligros que corren en las redes sociales. Y resulta ser totalmente lo contrario. ¿Cuál sería el llamado para prevenir este tipo de problemas? Nosotros lo que estamos haciendo de manera permanente en Centra es los trabajos de prevención. Con la plática, lo que los padres deben de saber sobre las drogas y los peligros que corren sus hijos en las redes sociales, pues nosotros hacemos el llamado de que los papás primero se acerquen al centro, conozcan el tipo de actividad que estamos haciendo, conozcan los mecanismos de protección que pueden tener y de manera posterior tengan mayor acercamiento, mayor comunicación con sus hijos. Gracias. 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 Gracias.